Es que ya no transo con cosas que me hacen mal Son falta de mí misma pero camino normal Y es que no van a bajarme por cosas que pueden pasar El camino largo yo buscando mi lugar Y no se trata de encontrar lo que fue me tocó largo Tú siempre te reías con las shalitas que salgo Tú siempre me decías que de mí querías algo Estoy pensando en no olvidar Porque se hizo tarde el fuego que arde se fue No quema como antes y eso que tú eres haría Me enterrabo por errores y eso que no sé muy bien Si quieres que vire lejos que me queda hasta las diez Tu muestra de amor dejaron mi alma vacía Encontrando conmigo lo que no vi aquel día Tú no tienes la culpa de toda esta malvenida Mala raya de amor es que no correspondían Que se bajen del pony lo que cree que soy mala Mi carita de santa es que mi alma se instala Me perdona a mí misma por todas las cosas raras Y un saludo pa' mi G que tan por si algo pasara Uh, dime cómo puedo ser mi propia Lu, si es que tú podrás confiar en todo lo que he sido De seguro cuando yo vuelva ya me he convertido Estoy pensando en no olvidar Porque se hizo tarde el fuego que arde se fue No quema como antes y eso que tú eres haría Me enterrabo por errores y eso que no sé muy bien Si quieres que vire lejos que me queda hasta las diez Me acuerdo lo que pedía Si estabas en mi cama vacía Decías que yo era adictiva Que te gustaba como te lo hacía Uh, dime cómo puedo ser mi propia Lu, si es que tú Podrás confiar en todo lo que he sido De seguro cuando yo vuelva ya me he convertido Uh, dime cómo puedo ser mi propia Gracias.